Maestro Maia, ¿qué le ha parecido la presentación de Cielo? Cuéntenos adelante. Buenas noches, Cielo. Buenas noches, Maestro. Cielo, siempre que te vas a Capilla y tu montaje en Capilla suele ser siempre brutal. No sé cuál es la razón, por qué esperar estar en la Capilla para hacer un montaje a ese nivel. ¿Me entiendes? Siempre tus Capillas son así extraordinarias como la de hoy, por ejemplo, como la otra vez que me hiciste emocionar. Yo creo que la idea es no llegar a ese momento. Yo creo que vos, cuando llegas a ese momento, parece que te arriesgas y te pones todo lo que tenés para salir de la Capilla. Pero no esperes llegar a la Capilla para poner todo lo que vos sabés y todo lo que podés hacer. Ese es el consejo que yo te doy. Y no te sientas frustrada porque esto recién comienza en tu vida. Tienes mucho todavía para andar para que te frustres. Fuerza y siga adelante, Cielo. Gracias. Vamos, chiquita. Eso. Gracias. A ver, Lali, ¿qué te pareció? Por favor, contanos adelante. Lali, ¿qué? Buenas noches, Cielo. Estás hermosísima. Gracias. Qué gracia la producción por el Lucas. Pero de verdad, la gente de vestuario, estilismo, maquillaje, peinado, se pasó. Está muy linda, acorde con la noche, con la Capilla. Y no sé cuándo te lucís más. Y cuándo estás con el corazón roto o cuándo ya no estás con el corazón roto. Sea lo que sea, siempre que brilles es válido. Así que buena noche y te deseo lo mejor. Bien, vamos, ahí está. Muchas gracias. No, acá me pregunta. ¿Cómo? ¿Profe qué? ¿Qué pasó? ¿Que si volvió con Cabel? ¿Está? No sé. ¿Confirmado? No sé, no le quiero preguntar. Pregúntale vos si querés. No, yo no le voy a preguntar. Yo no le voy a preguntar. No, no le voy a preguntar. Pregúntale, maestro. Vamos. Ya estamos en el baile, vamos. No, no, no volviste. No, sí. No, no, no volvimos. Perfecto. No, porque yo nunca se lo preguntaría. Bueno. Por favor. Mire cómo usted saca. Es más, me dijeron por ahí que inclusive cambiaste la foto de perfil ya del WhatsApp. ¿Ya? Claro. Todo completo. Bueno, todo ya fue así para... Tengo una foto mía triunfando en mi perfil. Opa. ¿Nos dicen más en una relación? ¿Dicen complicada ahora? Las relaciones que se rompen hoy en día te saco de todos lados, del perfil, te bloqueo acá, te bloqueo allá por todos lados. Ajá. Señor Mesa, ¿qué le ha aparecido, por favor? Hola. Buenas noches, cielo. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? Mejor ya de amores. Sí. Como dije, no volvimos, pero tipo, sí somos amigos. Y como dijo la profe Lali, tipo, en su momento sí estaba como que muy dolida, muy enojada, pero creo que soy consciente de que no me sirve nada borrar rencor por alguien que quiero y que quise mucho. Opa. ¿Y vos qué tal, Alcabel? Bien. Tranquilo. Está bien. Sereno. Bueno, yo creo que sos una excelente bailarina, tenés mucha expresividad en tu rostro, es algo a favor, punto a favor para vos. Además, hoy demostraste, como dijo el maestro, que querés quedarte en este programa, que querés seguir en la competencia. Te insto a que sigas esforzándote de que trates de, como hablamos un vez pasada, tras bambalinas, de que te enfoques en vos misma, que la verdadera ganancia de esta competencia es llegar a conocerse a uno mismo y tratar de superar las limitaciones que de repente nosotros nos ponemos acá en la mente. Así que está bien decir las cosas que uno siente, pero también saber elegir el momento en el momento donde vas a decir las cosas. Me parece súper bien y te deseo todo lo mejor en esta, en este poco de competencia que falta, así que fuerza, ya está cerquita, hay que seguir remando, ¿eh? ¡Fuerza!